Cero ideólogos del conciliábulo Vaticano II. Yves Congar. Consultor de la Comisión Preparatoria del Concilíbulo. Yves Congar, neomodernismo extremista. Nació en 1904, Francia. Ingresó en el Seminario de París en 1921. Entró en la Orden Dominica en 1925, donde estudió teología en Lesaulchoid con el padre Chenu, quien lo introdujo en la interpretación historicista y relativista del tomismo. Ordenado sacerdote en 1930, manifestó tendencias ecumenistas, y en 1937. Después de haberse comprometido prácticamente en la renovación litúrgica, escribió su primer libro, Cretiens des Unis, Cristianos des Unidos. Comenzó a enseñar en 1945, en Lesaulchoid. Roma le prohibió, en 1948, que participara en la Semana Ecuménica de Ámsterdam, después el Observatore Romano atacó sus Cretiens des Unis, obra que criticaba la estructura jerárquica y piramidal de la Iglesia. En 1950 la encíclica Humani Generis aludió a él al condenar el imprudente irenismo. Fue apartado de la docencia en 1954. Rancali lo nombró consultor de la Comisión Preparatoria del Concilio, donde se ocupó del documento sobre la Iglesia Lumen Gentium, así como de la Gaudium et Spes, relaciones con el mundo moderno, de la Dei Verbum, revelación divina, de la Dignitatis Humanae, libertad religiosa, de la Nostra Etate, relaciones con el judaísmo y las demás religiones acristianas, y de la Unitatis Red Integratio, ecumenismo. Mountini dijo que él era el teólogo que más había trabajado en la elaboración de los textos del Vaticano II. Murió en 1995. Hans Urs von Balthasar, modernismo moderado. Nació en 1905, Suiza. Ingresó en la Compañía de Jesús en 1929. Estudió teología con de Lubac en Lyon-Fourbiere, entre 1934 y 1938. Escribió en 1952 su primera obra Abatir los bastiones, unos bastiones que, al decir de él, la propia Iglesia había erigido entre ella y el mundo. No fue llamado al concilio, pero Mountini lo nombró, en 1969, miembro de la Comisión Teológica Internacional. Murió en 1988, dos días antes de recibir el birrete cardenalicio de parte de Boitila. Karl Rahner. Fungió como perito del II Conciliábulo Vaticano. Karl Rahner, postmodernismo radical. Nació en 1904, en Alemania. Se incorporó a los jesuitas en 1922. Entre 1924 y 1927 estudió el tomismo trascendental con el padre Josef Marechal, o sea, aplicó al tomismo la filosofía trascendental y subjetivista kantiana. Se ordenó de sacerdote en 1932. De 1934 a 1936 estudió filosofía en Friburgo con Heidegger, e intentó renovar la escolástica ni más ni menos que dejando atrás a Kant y dialogando con el pensamiento existencialista postmoderno. Se le había prohibido escribir a finales de la década de los 50's, mas Rahner Kali lo invitó al conciliábulo en calidad de perito y así lo rehabilitó. Fundó la revista Concilium. La revista es redactada por un comité de más de 500 teólogos de todo el mundo, católicos y protestantes, pero también de otras confesiones, judíos, musulmanes, etc. en diálogo con el cristianismo en 1963, en compañía de Chillebex, Metz, Congar, Josef Ratzinger y Kung. Mountini lo nombró, en 1969, miembro de la Comisión Internacional de los Teólogos Católicos. Murió en 1984. Rahner hizo de puente, junto con Chillebex, entre los teólogos neomodernistas que prepararon e hicieron el Vaticano II, de Lubac, Chenu y Danielou, y los teólogos postconciliares o postmodernistas, quienes asumen no sólo la filosofía moderna, de Descartes a Hegel, sino también la postmoderna o nihilista, de Nietzsche al existencialismo. Edward Chillebex. Consejero del Cardenal Alfring, influyó notablemente en el Vaticano II por conducto del Episcopado holandés. Edward Chillebex. Postmodernismo radical. Nació en 1914, en Bélgica. Entró en 1934 en la Orden de Santo Domingo, donde estudió la fenomenología de Usherle e intentó practicar una síntesis entre tomismo y fenomenologismo. Se ordenó de sacerdote en 1941. En 1945 estudió con Chenu en Lesaulchoir, y se inició en el historicismo y el relativismo teológico, de aquí derivó hacia el acercamiento al existencialismo postmoderno, al personalismo y al marxismo, con lo que llegó a ser uno de los dos representantes principales del postmodernismo o nihilismo teológico postmoderno, el otro fue Ranner. No se le nombró oficialmente perito conciliar, pero, al ser el consejero del Cardenal Alfring, influyó notablemente en el Vaticano II por conducto del Episcopado holandés. Inspiró el nuevo catecismo holandés. En 1968 fue reconvenido por el santo oficio, mientras que en 1977 la Congregación para la Doctrina de la Fe lo sometió a una investigación relativa a sus opiniones radicalmente heréticas sobre la presencia real, el celibato eclesiástico y la divinidad de Cristo. Teilhard de Chardin, padre del neomodernismo. Nació en 1881, en Francia. Ingresó en los jesuitas en 1900. Se ordenó de sacerdote en 1911. Su primera elaboración teológica, Moni Unavers, Mi Universo, se remonta a 1924. Alcanzará el apogeo en 1938 a 1940 con la obra Le Penomen e Humain. Apartado de la docencia desde 1926, condenado una y otra vez por tres papas hasta 1963, murió en 1955. Fue rehabilitado post-mortem por Montini durante el Vaticano II, y luego, de manera definitiva, por Boitila en 1981. Henry de Lubac. Nació en 1896, Francia. Se hizo jesuita en 1913. Fue profesor de teología en el Escolasticado de Lyon-Fourbiere de 1929 a 1950, año en que se le removió de la docencia a causa de la condena implícita de su libro Le Sur naturel, Lo sobrenatural, 1946, en la encíclica Humani Generis de Pío XII, 12 de agosto de 1950. Rancali lo readmitió en la docencia en 1960 y lo nombró perito del concilio. Boitila lo nombró cardenal en 1983. Murió en 1990. Chenu, neomodernismo moderado. Nació en 1895, Francia. Ingresó en la Orden de Santo Domingo en 1913. Fue profesor de teología en Les Aulchoir de 1920 a 1942, cuando fue apartado de la docencia tras la condena de su libro Une Ecole de Teologie, una escuela de teología, 1937. Nombrado perito conciliar, en 1960, por el Boitila, participó activamente en la preparación de la Gaudium et Spes junto con de Lubac. Murió en 1990. Jean Danielou, neomodernismo moderado. Nació en 1905, Francia. Después de estudiar filosofía y letras en la Sorbona, entró en la Compañía de Jesús en 1929 y se consagró a la docencia. Continuó más tarde los estudios de teología en la Facultad Católica de León, una de las más reputadas a la sazón. Se ordenó de sacerdote en 1938. Sirvió en las fuerzas aéreas durante la Segunda Guerra Mundial, hasta 1940. Acabada la contienda, completó su doctorado en teología en 1942. El mismo año fundó la colección de obras Oursis-Cretiens, Fuentes Cristianas, en colaboración con Henry de Lubac, supuestamente para favorecer el estudio de los padres de la Iglesia, pero, en realidad, con el designio de oponerlos a la escolástica. Lo nombraron en 1944 Catedrático de Historia Antigua del Cristianismo en el Instituto Católico de París, en el que llegó a ser decano con el correr del tiempo. A petición de Rancali tomó parte en el conciliábulo Vaticano y Vaticano II a título de experto. Metió mucho ruido su muerte repentina en casa de una persona de mala reputación, 1974. Su actividad como teólogo, estudió, con una fuerte tendencia judaizante, las relaciones entre el judaísmo y el cristianismo, estudió asimismo, en adhesión plena a la neoteología, las relaciones entre la fe y la teología contemporánea, trabajó en el problema de la verdad entendida en sentido blondeliano, y también, siguiendo a de Lubac, en el de las relaciones entre la gracia y la naturaleza, ahondó, además, de manera crítica, en el tema del marxismo. Sus estudios contribuyeron a la preparación de los documentos del conciliábulo Vaticano II. Hans Kung. Fungió como perito del II conciliábulo Vaticano. Hans Kung, postmodernismo ultraradical. Nació en 1928, en Suiza. Aún no ha fallecido. Entre 1948 y 1955 estudió en la Gregorianá y se especializó en las relaciones ecuménicas entre el catolicismo y el protestantismo. Escribió conciliábulo y reunificación en 1960. Fue nombrado perito conciliar en 1962. Fundó en 1963 la revista Concilium junto con Congar, Chillebex, Raner y Metz. En 1968 se declaró públicamente en contra de la humana evitae de Montini y del celibato eclesiástico. Escribió en 1970 su obra Infalible, en la que impugnó el dogma de la infalibilidad pontificia. Se le apartó de la enseñanza en 1979 a causa de algunas opiniones demasiado extremistas. Nota sobre el postmodernismo. Cuando se habla de lo postmoderno se corre el riesgo de entenderlo, a, como algo posterior a la modernidad, o bien b, como algo contrario a la modernidad. Por el contrario, según observa Gianfranco Morra. Lo postmoderno sigue estando dentro de lo moderno, no va más allá de él ni se le contrapone, sino que tan solo constituye una variante débil del mismo, cf. El falibilismo del pensamiento débil popperiano como variante del nihilismo, nota del autor. Lo postmoderno no es la superación de lo moderno, sino su desembocadura nihilista. Es lo moderno insaciable y malbaratador, hedonista y narcisista, lúdico y pluralista, audiovisivo e instantaneísta, consumista e impúdico. Es el sida de lo moderno.